Bueno, en este vídeo vamos a empezar el Snake, ¿vale? La primera versión será así muy simple, bueno, no lo acabaremos en un vídeo, pero supongo que serán 3 o 4, no lo sé. Total, que vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Yo tengo hecho el truco aquel de que me hice un tipo de plantilla de proyecto mini-win y entonces voy a usar ese. Entonces cuando empiezo me pide ya dónde quieres meterlo, en qué carpeta, espérate, aquí vamos a tener que crear una, ah no, bueno, le digo aquí y me dirá qué carpeta, ah no, no, espera, me he equivocado. Es new project user templates mini-win go, vale, aquí hago nueva carpeta snake, ahora, ahora, y hago pum, ahí está. Y ahora le cambio el nombre y ya tenemos para empezar. Para empezar lo que había es esta cosa, que si la compilo en teoría me sale una ventanita de mini-win, eso es, ahí está, ¿vale? Ya está esto fuera. De hecho esto lo voy a quitar todo, ¿vale? Excepto el VR Dimension y demás, que lo dejaremos ahí. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es poner unas constantes, o sea, el juego este del Snake, ¿vale? Vamos a recordarlo así rápidamente. Vamos a poner aquí, ah mira, sí, lo tengo abierto de antes. Vale, yo quiero hacer la versión esta, hiper sencilla, ¿no? Que es, ¿qué ha pasado? Ahora. Vale, son unos cuadraditos, entonces el rollo iba que tú vas, digamos, buscando la comida, por decirlo así, y cuando te la comes creces, ¿no? Vale, ese es el juego. Entonces yo quiero hacer este. De hecho esto ya lo podemos cerrar, lo dejamos así por si necesitamos consultarlo un poco, ¿vale? Y ya está. Entonces lo primero que voy a hacer es el tamaño de la cuadrícula este, nos interesa, esto debe ser como 10 o 15 píxeles de lado, entonces vamos a hacer el tamaño de la cuadrícula y le vamos a poner unas constantes. Vamos a poner XTAM, yo qué sé, debe ser 100 o así, 100, quizá, no lo sé, no, menos, menos. Eso es 80 por ahí. Y TAM, ahora lo probamos. A TAM le pondremos pues 40, esto es más ancho, sí, el doble de ancho que de alto, ¿no? Más o menos, ¿vale? Y luego el tamaño del cuadradito le voy a llamar SZ de size en inglés, que será como, vamos a poner 12, me tiro a la piscina, a ver qué pasa, ¿vale? Y lo otro que voy a hacer ahora también es, bueno, de hecho, os enseño, si hiciera un cuadrado, algo así, rectángulo, lleno, esto eran las coordenadas del lateral, hacemos así, vamos a hacer así, 0, 0, 12, 12, y luego ponemos color azul, no sé si azul va a funcionar mucho, voy a poner verde, que como es fondo negro, vamos a probarlo así, ¿vale? A ver qué pinta tiene, ah, vale, aquí vamos a poner que el tamaño de la pantalla será XTAM por el tamaño de cada cuadrito, ¿vale? Y aquí XTAM por el tamaño de cada cuadrito, por tanto, es 80 por 12 de ancho y 40 por 12 de alto, a ver qué tal queda así, ¿eh? Eso es una prueba, pum, a ver, ¿qué os parece? Eso es muy grande, a ver, está bastante bien, ¿no? Bueno, quizá sobra un pelín de, vamos a quitar un poco de ancho, que me parece demasiado ancho esto, vamos a poner ahí 68, 65, 65, venga, a ver, Ah, sí, está guay, ¿no? Vale, venga, así, fantástico, pues entonces, esta historia de pintar un rectángulo lleno cuando las coordenadas son otras, Por ejemplo, si quiero pintar el siguiente rectángulo lleno, sería el 13, 13, de hecho aquí hemos hecho mal, aquí es 0, 0, 11, 11, porque es, o sea, es cada 12 Y aquí tendría que ir 23, esto es, así, ¿vale? O sea, que del 0 al 11 hay 12 píxeles, y del 12 al 23 también, o sea, eso pide qué píxeles hay que llenar, ¿no? Si hago esto de aquí, fijaos que salen dos cuadraditos fantásticos y tal, mi problema gordo es que, eh, calcularse estas coordenadas es un palo A mí me gustaría poder llamar este cuadrito el 0, 0 y este el 1, 1, entonces el truco consiste en hacerse una pequeña función que llamamos cuadrado Lo podemos llamar, no, cuadrado, está bien, cuadrado, que recibirá int x int y el color incluso, si os digo la verdad, que así mola la más Lo primero que hacemos es meter el color y luego hacemos rectángulo lleno y nos calculamos como tiene que ser eso Así ya te olvidas de la fórmula esa, que si no nos vamos a hacer un lío cada vez Y eso debería ser, si no lo digo mal, es x por el tamaño, ¿vale? y y por el tamaño, eso para empezar, si es 0 sería 0 y si es 1, por ejemplo, es 12, ¿no? Y aquí viene, espérate, x más 1 por el tamaño, ¿no? porque... ahora estoy pensando, sí, sí, que creo que el rectángulo este es... Estas son las coordenadas que ya no hay que pintar, o sea, que esto aquí tendría que haber puesto 24 y en el otro 12, bueno, no importa Y aquí pondremos y más 1 por size también, ¿vale? en teoría, a ver, si lo he hecho bien, ¿vale? vale Aquí redimension, ahora podemos poner, para probar esto, simplemente cuadrado, lo que teníamos antes, ¿no? cuadrado, 0, 0, verde Mira, este, el otro lo voy a poner rojo para probar también, 1, 1, rojo De hecho, mira, me he dejado el refresca, ¿eh? que eso es importante que lo hagamos luego Lo que pasa es que Minibun creo que te lo pone ya para que no te... para cuando empiezas, ¿no? pero, ¿vale? Vale, ahí está, ¿eh? eso es De hecho yo, a lo mejor luego, quizá me molaría hacer un poco más en este juego que la serpientilla Los cuadraditos, esperad, ahora os lo enseño Así, los cuadraditos no están juntos totalmente, tienen un pixel de separación, ¿no? Entonces, ah bueno, esto no hay manera de pararlo, vale, no pasa nada Tiene un cuadradito de separación, pues para conseguir ese truco, os lo enseño ¿Qué quiero decir con esto? vamos a hacer un for Será hasta 10 Y ponemos cuadrado verde Y pondremos en, a partir de 10, 10 más i Bueno, 10 más i en la, o sea, horizontal, ¿vale? 10 más i Si hago así, sale un cacho, una raya gorda, ¿no? pegado O sea, si es una serpientecilla, pero pegada Entonces yo la quiero como la hacen ahí Entonces lo que voy a hacer es cambiar aquí, quitar un pixel, justo un pixel de cada rectángulo Y entonces cuando ejecuto sale así separadito Que mola más, creo, ¿no? Así sabes cuántos cuadraditos tienes, bueno, en fin, no sé, a mí me hace gracia ¿Vale? Cada uno, oye, si lo queréis quitar, pues no Total, para eso estamos programando, ¿no? Para decidir lo que nos dé la ganada, en fin ¿Vale? Entonces ya tenemos en los cuadrados Ahora lo que estaría muy bien es Pasando de que hay una serpiente Voy a intentar mover un cuadrado por la pantalla A voluntad, digamos, usando las flechas Eso estaría chulo, ¿no? Y que el cuadrado se mueva él por su cuenta, ¿vale? Entonces, el UV Redimensiona se va a quedar El refresca este, ahora veremos dónde lo ponemos Pero básicamente el juego tendrá un bucle Donde irá pidiendo teclas Eso es lo clásico, ¿eh? Mientras la tecla sea diferente de escape Haremos ahora, de momento Luego ya la cambiaremos Porque, o sea, lo que hace, por ejemplo, este Snake de aquí Si le das al escape, ¡pum! Es que vuelve a empezar Fijaos, ¿vale? Y te pone una comida ya para empezar Y tal y tal y cual, ¿no? Pero, bueno, de momento hacemos esto para poder salir Y ir haciendo pruebas y tal Ese es el bucle típico, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay otra cosa aquí Es importante que es Espera 10 milisegundos Y normalmente es Tú te calculas tus cosas Por ejemplo, procesar teclas Yo qué sé Lógica del juego Lógica del juego, digo Si la serpente tiene que crecer Pues que crezca, bla, bla, bla Y aquí viene el pintar, ¿no? Entonces el pintar normalmente es Borra toda la pantalla Luego es, al final es refresca Y entre medio, pues, pintar todo Bueno, así Esa sería un poco la idea general Este refresca, de hecho, ahora lo quito Porque es este Ahí, refresca Así Y ahí iría a pintar todo ¿Qué vamos a pintar ahora? Bien poca cosa, mirad La cabeza de la serpiente Será int x0 Bueno, vamos a poner 10, 10 Para empezar No, no 10, 10 no Porque vamos a empezar en medio Más o menos Vamos a poner 30, 20, ¿no? Por ahí Pintar todo en nuestro caso Es, si decimos que esto es la cabeza ¿Vale? Si esto es la cabeza Pues pintaremos ahí un cuadrado Pues venga Cuadrado, ¿eh? Cuadrado, xy Claro, xy Lo puedo ir cambiando Son variables, ¿no? Y digo, ¿qué color? Pues verde Yo que sé, de momento verde Es que el azul Ahora, si no recuerdo mal Queda como muy oscurito, ¿no? A ver, vamos a probar Se queda oscuro El azul este Ahora, si le doy al escape En teoría, el programa para Pero os digo una cosa Que no se cierra la ventana Porque hace falta cerrarla a mano, ¿no? Lo que hace MiniWinny Es que no te la cierra Por si quieres mirar como ha quedado Pero si la quieres cerrar, tú puedes Y el return es de 0 Mira, por donde no me interesa Para nada Venga, fuera A ver, ahora en teoría Si le doy al escape Exacto Le doy al escape Paf, y se va, ¿no? Y está el cuadrado de ahí Móvil, ¿no? Se ve Bueno, más o menos No sé En el vídeo no creo que se vea tan bien Por eso Vamos a ponerlo rojo, va Es que verde no me acaba de De hecho Una mierda Las serpientes son verdes, tío Rojas no son Bueno, alguna que seguro que sí Pero Venga, verde Serpiente verde Ahí está Pam ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? A cada iteración se debería mover Esta x y y Con un desplazamiento El que sea Entonces, al empezar Podemos hacer así Mira, vx 1 Vi 0 Esto será La cantidad de casillas Que se mueve Cada cierto tiempo El ¿Eh? Las coordenadas x e y O sea, esto es velocidad x Velocidad y, ¿no? Entonces Yo a cada pintada de O sea, a cada paso de tiempo Del programa Lo que hago es Sumar la velocidad A la posición, ¿no? De hecho Ya veréis que Bueno, si lo hago así Mira, eso es la lógica del juego Sería x Más igual a vx Hay, vi no Y Y Más igual a vi Entonces Ahora la posición va cambiando Y yo solo tengo que controlar la velocidad Que controlamos con las teclas, ¿no? De hecho Lógica del juego Mira, esto de procesar teclas Es parte de Esto de aquí Vamos a poner Lógica del juego Y es parte de eso Es las teclas Ahora lo haremos dentro de un momento Vamos a mirar que pasa Si hago esto Que creo que se nos escapa ¿Veis? El cuadrado se va Pero súper rápido, ¿no? De hecho Voy a esperar 30 milisegundos Para que no vaya tan rápido Y lo veréis, ¿no? Si le pongo una velocidad ¡Bum! Se me va el cuadrado, ¿no? Esto es que Es el problema de que A cada refresco de la pantalla Y en teoría tendríamos que hacer Pues del orden de 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 60 por segundo Para ir bien No sé cuántos hace este Pero probablemente bastantes Claro, no puede ser que avancemos la serpiente Cada Cada fotograma Porque entonces correrá un montón, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es Para aminorar la marcha esta Para aminorar la marcha Vamos a poner un factor de O sea, le voy a poner aquí un A ver Vamos a retraso Le voy a poner retraso Retraso De esta variable lo que haremos es sumar, sumar, sumar Y cada 10 veces De que el retraso vaya aumentando Es el retraso Os digo una cosa Haremos así Retraso más más Cada vez que yo Hago un fotograma O sea, paso por una vez en este bucle Que lo hace 60 veces por segundo Le doy una más al retraso Entonces, solo cuando Fijaos aquí el truco es Solo si el retraso Es 10 ya O sea, que llevo 10 veces Sin hacer nada O sea Llevo 10 veces como esperando Por decirlo así ¿Qué hago? Hago dos cosas Primero, pongo el retraso a hacer otra vez Para que Tenga un reset Y luego cambio la posición de la serpiente Entonces lo que pasa es que esto Retrasa 10 veces O sea Lo aminora la marcha 10 veces del juego En el fondo, ¿no? Porque solo avanzará la serpiente Cada 10 fotogramas No cada fotograma ¿Vale? Claro, si que meto 20 Esto era súper lento Teoría ¿Ves? Que no está mal O sea, que así Bueno, quizá un poco lentillo Pero, bueno Ya tenía que ser más o menos así De hecho, vamos a mirar el original Si le doy al escape Sí, va bastante rápido Entonces ponemos 10 ahí A ver qué tal nos va a nosotros Sí, es de este estilo Quizá un poquito más, ¿no? Retraso 8 Me va un poco a saltos, ¿eh? Se nota O sea, MiniWin perfecto no es O sea, de vez en cuando se encaña Yo creo que en Windows va mejor que en Linux No sé por qué Exactamente En fin, no pasa nada Ahora, de momento se mueve el cuadradito El problema es que no lo estamos controlando con las teclas, ¿no? Pues habría que hacer esto Entonces, esto del retraso está muy bonito Pero entonces La tecla, de hecho Yo he dicho Hasta que no se escape No nos vamos Pero bueno ¿Qué valor tenía? Bueno, si la tecla es arriba Fijaos que puedo hacer así Y bueno, pues que la velocidad sea la siguiente No te mueves en horizontal Y te mueves en vertical Menos 1 Las coordenadas Las Y's Suman hacia abajo Que es un poco raro Pero así funciona Luego, ¿qué pasa? El save T abajo Lo mismo Pero O sea, la velocidad X se queda igual Y la velocidad Y se pone a 1 ¿No? O sea, que aumenta hacia abajo Luego tenemos izquierda Ojo ahí Las X van negativas Restan Y las X 0 Ojo aquí Espera Y el save Vamos a poner derecha Y aquí ponemos Las X positivas Y las X 0 O sea, que Ahí controlamos todos los casos Entonces Es interesante ver que Cada cierto tiempo Se aumentará la posición Pero yo siempre puedo apretar la tecla O sea, que el tío se acordará Mientras el cuadrito está quieto Yo le puedo decir Que la próxima vaya para arriba ¿No? ¿Vale? A ver qué tal así Vamos a probar ¿Vale? Ahora anterior ya ¿Ves? Ahí está Puedo mover el cuadradito Pin, pin ¿Vale? Cada vez que le dé a la flecha Pues nada Sigue moviéndose en esa dirección Pero ¿Qué pasa? Que se me escapa O sea, mira Ahora lo saco Hago clic, clack Y vuelvo a entrar Entonces, claro Aquí no hay límites No hay la serpiente Falta un montón de cosas Pero para ser la primera Para la primera historia Yo lo dejaría aquí Es decir ¿Qué hemos puesto? Pues hemos puesto La función está cuadrado Para simplificar el pintado ¿Cuál es la posición de la cabeza de la serpiente? ¿En qué dirección se está moviendo? Hacemos el bucle este De repintado y tal Del juego Hemos añadido un retraso Porque no estaba bien Esto de sumar a cada vez A la cabeza Que si no iba súper rápido Y el retraso ha quedado ahora en 8 Más o menos Claro, esto lo ajustáis vosotros ¿No? Y luego pues este es el ¿No? La estrategia del Bueno, el bucle este De esto Es primero aplicar las lógicas que sean Y luego repintar cada vez Incluido una espera Que es importante ponerlo Para que justo Digamos No refresque demasiado rápido La pantalla Que tampoco se puede Y ya está Y luego lo he metido Y luego le cierra aquí Para cuando le das al escape Y se cierra Pero de momento Esta sería una fase inicial En la siguiente vídeo Lo que haremos es Hacer la serpiente Propiamente dicha Es decir Que ahora solo hay un cuadradito Entonces cuando Tú avanzas Si la serpiente tiene 5 Cuadraditos Pues tiene que tener la pinta De que es una serpiente En el sentido De que la cabeza va pasando Por unos sitios Y la cola le va siguiendo Algo así Entonces eso es lo que Haremos en el siguiente vídeo